Presidente, Costa Rica no puede ni será indiferente ante el sufrimiento y la insentidumbre de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, tal y como ha sido constatado por la oficina del alto comisionado de derechos humanos. La grave situación de este país ha cobrado varias centenas de vidas humanas. Como consecuencia, en nuestro país hemos experimentado un aumento de flujos migratorios y solicitudes de refugio. Pero por supuesto, Costa Rica no puede llevar sola esta carga. La situación de Nicaragua no es sostenible. La crisis de ese país tiene potencial de escalamiento con un impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de Centroamérica. Hoy solicitamos a la comunidad internacional y al secretario general participar con la diplomacia preventiva y la mediación frente a estos graves acontecimientos. Hasta la próxima.